Hola gente linda, ¿cómo va? Soy Caro Siri y en el episodio de hoy tenemos un invitado muy especial. Él se llama Henry Urrunaga, es youtuber, es peruano, proviene a Nueva York y ahora está dando vueltas por Europa. Está haciendo una travesía, un desafío de Roma a Barcelona sin dinero. Vamos a ver si me lo cruzo por las calles de Barcelona, que hace rato tengo ganas de hacerle un montón de preguntas. Acompáñame. Finalmente, finalmente, te conozco, esa. Bueno, bienvenido primero a Barcelona. Sí. Es tu primera vez en Barcelona, estuviste hace unos días del arranque del viaje. Estuve sí, pero no estuve, porque fue porque perdí el vuelo. Pero perdí el vuelo en un lugar que se pierde el vuelo con felicidad, ¿no? Barcelona. Pero hice lo turístico, pues. La Rolambla, la Plaza de España, la Plaza de la Cataluña. Pero no habías estado antes de eso en Barcelona. No, jamás, jamás, jamás. Ahora te voy a preguntar un poco sobre eso. Pero quiero que me cuentes, en realidad vamos a hacer un poco de historia. Vos sos peruano, de Lima, viviendo en Nueva York, y ahora estuviste viajando por Europa sin dinero. Sí. ¿Es cierto? Sí. Primero quieres me cuentes qué. No, 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 sí, sí. No, claro, sí, claro, pero también yo todo perfecto, lo he hecho todo perfecto, sí. ¿Qué haces? No, sino que, claro, la gente se molesta porque el título simplifica mucho lo que he hecho, pero el título tiene 100 caracteres en YouTube, así tú tienes que simplificarlo de la mejor manera. La gente tiene que cliquear, Europa sin dinero. Y lo dejamos ahí y al final contamos qué pasó. Claro, sí. La gente se enoja, ¿no? Sí, mucho. Se han vuelto muy emocionales con la serie que he hecho. ¿Qué pasa? Que, claro, yo puedo generar dinero en el camino, pero yo quiero que le pongan el título. Claro. Pero Henry puede generar dinero en el camino. Quédense tranquilos, voy a spoilear nada más el final, que el dinero que recaudó y el que gana también lo va a dejar acá en Barcelona. Quédense tranquilos. Que vino a gastarlo. Voy a llevar a comprar un poquito de ropa, algo que no le guste. A tomar algo, unas cañitas. Una búsqueda del tesoro en el Parque de la Ciudadela y dejando unos 50 euros por cada árbol que encontremos. Bueno, escúchame, Henry, ¿vos sabés que la gente que mira este canal, además de viajar a Barcelona, de venir acá y viajar por el mundo, también algunos están en plan de emigrar? Sí. Una de las cosas que preocupa, básicamente, al que va a emigrar es el tema, primero, trabajo. Sí. ¿Vos te fuiste a Nueva York con trabajo? ¿O empezaste como todos en el típico trabajo del que mira, que es camarero? Sí. Yo era camarero, pero yo tenía conocimiento, yo tenía habilidades desarrolladas digitales. Entonces, en cualquier momento necesitaba una, decimos cachuelo, un trabajito así, como un recurso, podría hacerlo en internet. Ahora tenemos más posibilidades de llegar a los lugares con trabajo. O sea, no es necesario ir al lugar a buscarlo, sino que tú puedes llegar con un trabajo que te dé lo suficiente para estar tranquilo, pues, cierto tiempo y después buscar algo físicamente en el lugar. Así que siempre yo digo que desarrollen sus habilidades digitales en lo que sea, porque la vida en digital es prácticamente la vida física. Tú puedes hacer cualquier cosa de la vida física en digital. Te sorprendería en todo lo que hay en internet, si lo buscan un poquito. Pero sí, yo creo que yo llegué a conocimientos de video, de audio, de todo eso. Yo dije, yo puedo ir a restaurantes y comenzar a ofrecer mis servicios, de los cuales, pues, tuve un poco de vergüenza al principio, porque era un... Es que era de Nueva York, entonces medio que te dice... Asusta, ¿no? La ciudad. Te asusta, bro. Sí, se asusta. Es una ciudad grande, es una ciudad imponente. No, aparte, pues, a nosotros nos dicen, pues, Estados Unidos, de Nueva York. A nosotros te refieren los latinos. A los latinos. Entonces, medio que entramos con reservas al país también. Y mandarte a hacer algo tan grande como ir a ofrecerle un video a un restaurante, cuando sabiendo que en Puerto Mayor hay tremendo talento también, pues, por ahí puede ser intimidante. Pero lo hice y me fue bien. Y después, porque ahora sos un youtuber famoso. Después te tiraste a YouTube. A YouTube famosos, sí. Hoy, con el diario de lunes, quizás eso. Claro. Digamos, aconsejás. Arranquen primero con un negocio digital o con algo, con lo que hacen en internet. Sí. Que es más fácil la llegada, ¿no? Claro, la fotografía. Yo digo, el negocio, la carrera de futuro es la edición de videos. Lejos. Lejos. Todo lo audiovisual. Todo lo audiovisual. Podcast, hacer videos. Bueno. Todo requiere edición, Marlita. Todo requiere edición. Todos los negocios necesitan promoción. Entonces, la mayor promoción ahorita es los videos, la plataforma de videos. Entonces, para hacer videos necesitas editarlos. Porque todavía no hay una inteligencia artificial que te pueda editar videos de la manera que uno quiere. Tenemos que no ser. Igual siempre el arte, como la individualidad, la identidad, la pone uno. Claro. Siempre se va a necesitar un ser humano. Exactamente. Y tú te puedes, y haciendo videos, tú puedes vivir en un país barato y trabajar para un país caro. Entonces, puedes hacerla de, digamos, en algún momento no va a ser necesario ni siquiera migrar. Porque la calidad de vida nuestra va a mejorar mucho a través del internet. Exacto. Está bueno que lo digas vos, porque lo digo yo que tengo un negocio y me dicen, claro, pero vos vendés eso. Pero vos que lo hacés y vivís de eso, te diste cuenta, inclusive, que este viaje que hiciste, lo podrías haber hecho con tu comunidad y hubieses ido por un tubo. Claro. O sea, si yo... Si tu idea hubiera ido hacia otra, porque entiendo que es un proyecto distinto, pero si hubieses querido viajar con la tremenda comunidad que tenés ahora, tú hubieses ido súper fácil. Sí. Me querían dar plata y yo le decía, no, mejor dónde para llegar a la meta más rápido. Y no, la idea era, digamos, mostrar habilidades en el camino. Que te permitan, pues, generar ciertas cosas. No todo funcionó de lo que pensé, porque claro, uno llega con la ingenuidad de ciertos lugares. Uno mira el perfil de la ciudad y de acuerdo al perfil uno dice, bueno, puede funcionar esto. Pero claro, no. Y tú tienes que tener varios planes, plan A, plan B y plan C. El plan C no es nada, no tienes nada, es un plan que está vacío. Pero el plan B tienes que pensar rápido y cambiar. Pero para llegar a un plan B tienes que tener un poquito de experiencia previa también. Entonces, lo bueno siempre es, digamos, hacer. Yo siempre digo, pues, yo siempre abogo y aliento a la gente que haga. Cualquier cosa. Cualquier cosa siempre te da conocimientos. Tener un plan está bueno, pero hay que tener habilidades y flexibilidad para moverse. Exactamente. Resolver problemas en el momento. Sabes que cada día es diferente. En un viaje así o en la vida, todos los días, pues, un problema así. La vida soluciona problemas. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Si lo sabes hacer y monetizar eso. Claro, exactamente. Mi viaje fue problemas mucho más continuos y más rápidos que la vida diaria. Pero era prácticamente vivir. Exacto. Que le subiste la intención. Exactamente. Era como que subí el volumen nada más. Igualizaste ahí. Subí el volumen. Dejé velocidad a un pack forward. Y que no estamos acostumbrados a resolver problemas con tanta velocidad. Te saca un poco de tu zona de confort también. Mucho, mucho. Porque ya en Nueva York hace cuánto que estás. Tres años casi. Estás cómodo ya. Muy cómodo. Cambiaste un montón. Yo veo tus videos al principio. No solo tus videos. Te vas formando también, ¿no? Sí. En la ciudad en la que uno vive. Vas cambiando. Te vas acomodando. Y sí. Yo soy feliz de haber cambiado también. Porque sería un fracaso si no cambio. Exacto. Porque todos cambiamos. Es un progreso. Sí, estás progresando. No son solo canas, Henry. No son solo canas. No son solo canas. No, es la del polvo. Es la del polvo. Es el polvo en los árboles de la cara. La parqueta. Y aproveche, se dice acá, vamos a tomar un gazpacho de manzana. ¿Trancucho o qué? El gazpacho es como una sopa fría, pero aquí se usa de tomate. Pero ahora te vamos a comer una de manzana. Es una sopa fría para refrescarlo. ¿Sí? A ver si les gusta. A mí me sorprendió. Me viene gustando la comida. Primera comida. Primera comida. Vienen sin comer los chicos. Sí, a veces mucha gente tiene miedo de cambiar. Porque tiene miedo de decir que leían, uy, has cambiado. Pero yo estoy orgulloso de haber cambiado. Porque pues no puedo ser el mismo gente hace tres años. Viviendo en una ciudad diferente como Nueva York. Y haber pasado por todo lo que pasé en una pandemia. Y luego un canal de YouTube con tanta gente que me mira ahora. Pues imposible haber quedado en el mismo lugar. Habrá sido un fracaso quizás. Pero no, no. La verdad para la gente que quiere emigrar ahora es mucho más sencillo que antes. Antes con el Dios, bueno, tú viajabas. La comunidad de internet en español era muy pequeñita. Y conseguir trabajos en español era muy difícil. El truco es, digamos, si tú quieres emigrar para mejorar tu calidad de vida. O quieres emigrar para aprender. Porque, por ejemplo, a ver. Todo el mundo está apurado con el, uy, ya tengo 34 y no hice nada. Yo tenía 32 y no tenía uno en el bolsillo. Pero lo que yo tenía era la experiencia de resolver problemas. Porque yo vivía en Tailandia. Había viajado en auto, en moto, y bla, bla, bla. Entonces yo no tenía miedo de meterme en problemas. Porque sabía de alguna manera solucionarlo. De skills. Claro, habilidades. Habilidades en inglés. Habilidades. Sí, del recurso digital, yo le digo para mí. Porque yo soy un recurso digital. Yo cualquier cosa, pues, te encuentro en internet. Entonces, claro, si ustedes quieren, pues, invertir. O si están con miedo de que ya tienen 30 años y están en nada. Pues, yo creo que puedes invertir también en un poco de experiencia. Un poco de viajes. Que también te pueda ayudar acá en dos años, en tres años. Yo creo que la fortuna un poco de hoy es más que activos. El activo está en uno, tener habilidades. Poder resolver. Porque el mundo está cambiando tan rápido que no sabemos qué se va a meter en el futuro. Entonces, creo que la formación tiene que ser la flexibilidad de poder resolver en cualquier circunstancia, cualquier tipo de problema. La formación, exactamente. Tenemos que saber solucionar. Lo que pasa es que vivimos en el futuro nosotros. Vivimos en el problema o en la deuda o en la comida de mañana y no disfrutamos en la comida de ahorita que estamos comiendo caliente, ¿me entiendes? Entonces, eso genera ansiedad. Yo ya te contaba, pues, ¿no? Que nosotros los creadores vivimos... Vivimos con ansiedad. Publicamos el video y comenzamos a actualizar la página para cuánto va. Se va a 1 de 10 y comenzamos a pensar en el siguiente video y ni siquiera le dimos descanso cerebral a este músculo de acá, pues, ¿no? Entonces, nos complicamos la vida solitos. Pero es algo que nos pasa a nosotros también porque dependemos también de los videos. Dependemos de que le vaya bien. Es que me vive eso, dependes de eso, claro. Dependemos de que le vaya bien, de que el esfuerzo que le pusiste sea igual al beneficio que recibes. Exacto. Que no siempre es lo mismo. Escúchame, yo a Nueva York... Sí. ¿Se puede vivir de YouTube? Sí. Es una de las ciudades más caras del mundo, como no sé. O sea, tienes que ir full time. Pero full time es full time. Full time. Yo creo que no descansás ni los fines de semana. No. O sea, lo que yo veo en Historic no es tu vida real. Claro, no. Claramente, está bueno. La percepción desde afuera es que no parás. Claro. Todos me dicen, Henry, ¿cómo haces? ¿Parás o no parás? Sí paro bastante, sábado y domingo, pero publico historias de jueves y viernes que hago. Pero de lunes a viernes a full. Full, sí, no paro. No paro porque, pues, no sé, me gusta. Siento que no es un trabajo. O sea, yo disfruto mucho. Sí, disfruta, pero está bueno parar el fin de semana. Claro, sí, no, el fin de semana sí lo hago. Hay que parar también, porque si no entras en lo que hay ahora, le pusieron el nombre de burnout. Es un nivel de estrés que no está bueno también. No, mucho. Pero yo el fin de semana sí paro. Hay que parar. O, por ejemplo, me digo... Megan también debe decir, che, vamos al cine, vamos a algo. Sí, no, sí, sí, claramente, claramente. Claramente encontrar el balance al principio es imposible, pero yo les digo, te come la cabeza pensar que tienes que publicar videos y ser viral y la próxima y ver y comparar. Pero ahora estoy en un lugar que ya puedo decir, ¿sabes qué? Me voy a dar una pausa y hice una serie de videos, de 14 videos diarios, de que puedo darme una pausita más. ¿Te relajas? ¿Lográs relajarte? ¿Cortar? ¿Olviarte? A full no. Siempre hay como acá atrás. No, porque pasa algo ahí y se va. Esto puede ser una historia. Te lo conectas directamente con el tema del negocio, porque aunque no lo quieras. O solamente puede ser una historia para tu perfil personal. Pero igual sigue siendo, siempre estamos conectados con redes, aunque no trabajes. Entonces, de alguna manera, nosotros lo monetizamos. Claro, hay gente que lo odia y nunca jamás va a trabajar con redes sociales. Perfecto, pero yo no lo odio. ¿Vegan se lo banca? ¿Vegan le gusta? Porque a mí a veces me dicen, bueno, está bien, pero ya está cortada ahora. Vamos a tener dos horas sin el teléfono. Ah, sí, sí, sí. Igual, igual. Sin el móvil. Pero llegas a un punto que ya sabes, ya lees el comportamiento de tu pareja, que ni siquiera necesitas que te diga algo. Que te diga algo, ya sabes. Tú sabes que tienes que parar, dejar la cámara y tomar algo y seguir. Pero eso te da, pues, la experiencia. Porque al principio Megan no le gustaban los videos. Y ahora que la gente me saluda en la calle. No digo que Megan se acomodó conmigo, no. Digo que es diferente verte en vendiendo cómo es el negocio, ¿no es cierto? Y ahora que le da gusto que me saluden en la calle y que se tome foto conmigo y con ella también, que le pasó en México, que se tomaron foto con ella, pues ya le gusta salir en los videos porque sabe, pues, que la gente la aprecia de una manera. ¿Qué hace con el hater? Antes trataba de entenderlo y le preguntaba por qué. Ahora lo bloqueo porque me gasta energía. No con todo el mundo, no con el que está en desacuerdo conmigo. No, es mala onda el que... El que entra con ganas de herir. Exacto. El que entra con ganas de hacer daño. Ese sí. No solamente a ti, sino que a tu comunidad también, porque puedes responder a otros comentarios. Entonces tú sabes que nadie va a ganar con la presencia de él, entonces lo mejor es desaparecerlo. La playa amarilla en la playa, boludo. ¿Te la ha bancado o no te la ha bancado? La playa argentina, ¿no? Va a tomar fer. Este es cordobés, cordobés. ¿Cómo hiciste con el inglés? ¿La tenías clara? Yo siempre he sido bueno para el inglés, pero no me gusta hablarlo mucho. Pero si ya está en Nueva York con un buen nivel. Sí, ya sabía mucho. Muy bien. Yo viví en Nueva Zelanda. Ah, ok. Así que... Pero antes de eso ya estaba viajando, aprendí muchísimo. ¿Se puede ir sin saber tanto inglés? ¿En Nueva York? Sí. Sí, en Estados Unidos también, pero depende de qué ciudad. ¿En Miami como sabía que se puede vivir sin saber más inglés? Solamente, pero te va a llegar... ¿En Nueva York también? Sí, sí. Pero si estás corriendo un maratón de 42 kilómetros sin inglés, pues estás a demorar un poquito más en llegar a la meta. ¿Vos laburás como yo? Claro. Si vos querés trabajar en la ciudad, se puede requerir inglés, por lo menos para un trabajo corporativo. Sí, sí. El que hable inglés siempre va a estar como supervisor o como manager de algo porque siempre los trabajadores... La comunidad latina es gigante, entonces los trabajadores hablan mucho español. Mucho español. Necesitan alguien bilingüe siempre más arriba para comunicarse con el jefe. Para ganar bien tenés que saber inglés. Exactamente, sí. Entonces, yo te digo, si la maratona es de 42, te vas a demorar mucho más en llegar a la meta si no hablas inglés. Sí vas a llegar al negocio que tú quieras hacer, pero te vas a demorar un poco más. ¿Qué onda en la seguridad en Nueva York? La seguridad, mira, ahora que estuve en Europa y todo el mundo caminaba con la mochila adelante, y yo soy que en Nueva York es un lugar violento, les digo, no es que sea un cuento de hadas. Es violento, hay armas y todo lo que quieran, pero jamás vi a una persona caminar con la mochila adelante. Claro, porque no hay crimen así como acá al Paso, no hay picoteo, no hay elecarteristas, entonces el nivel de estrés con eso no existe casi. Por lo menos en el área turista. Claro, no, la gente que camina deja sus cosas ahí, no está tan preocupada. Claro, ciudad grande puede pasar, pero no he escuchado mucha gente que la hayan robado. ¿Y vos trabajando con los equipos en la calle? Yo dejo mi cámara ya y tú sabes cómo me entro con mi scooter, con mi bicicleta y no tengo problemas. Porque no me ha pasado, quizás cuando me pase voy a tener más reservas, pero lo que vi en Roma, por ejemplo, fue, claro, fue el crimen, la gente yo me acercaba como... El crimen vos le decís al robo al... Claro, el crimen, el crimen. El crimen para nosotros es cuando muere alguien. Ah, bueno, bueno. El crimen es como... ¿Cómo lo llamamos? Robo, robo. O hurto, si no te enteras de esto que te agarra. Lurto, lurto, lurto. Bueno, no existe tanto allá. Estás en la fontana de Trevi, eso es el tema. Claro. Es así, de turistas. Pero claro, yo no, yo, en Times Square también eso no pasa. No pasa. No pasa. Yo comparo con las cosas que yo conozco, que es Times Square, un lugar tan conocido como la fontana de Trevi. Pero te preguntaba, porque es una de las ciudades, acá es pilota de turismo, pero en Nueva York no pensé que... No, pero Francia creo que es más turístico que Nueva York. París, sí, París es tremendo. Mucho más turístico. Yo cuando pasé por ahí dije, y es muy amplio, puedes caminar por las calles. Claro, está más distribuido. Yo creo que sí, por ejemplo, Amsterdam, se notan muchos turistas, pero es porque es más concentrada, es más angosta en las calles, se nota mucho más presencia de turistas. París es tremendo. París es tremendo. Volviendo al tema de la seguridad, claro, en Nueva York hay muchos problemas de salud mental. Y el tema de la salud mental es complicado porque son locos que son bomba de tiempo. Que están normal, así que caminan por tu costado y después voltean y... Comienzan a gritar, perdón. Comienzan a gritar y te asustan, pues, ¿no? ¿Y eso por qué crees? Drogas, drogas. Mucha accesibilidad a la droga y también el tema de que la gentificación de Nueva York fue brutal, pues, ¿no? Mucha gente entró, subieron los precios y la gente se quedó en la calle y... La salud, porque acá en los temas que se habla de la salud pública, la privada, siempre me preocupa. Yo al final, viajando por acá, preguntando cuánto pagan por seguro... Interesante. En Alemania, Alfredo, una persona que me ayudó mucho en Alemania, me decía que pagaba mil euros por seguro, por él, por mes. ¿Mil euros? Por él, por él, por mes, pero le cubría todo. Es un montón. Si no te cubre... Claro, le cubría cáncer, dentista, ojos, todo. Claro, en Nueva York pago 140, tengo dos chequeos al año gratis, chequeos generales, pues, me tenga máquinas, esas cosas. ¿Y después? Y después, el deducible, que tengo un copago de 20 dólares por cada consulta, y tengo descuentos en las medicinas, pues, ¿no? Pero en Alemania, él tiene todo pagado. Pero si te pasa algo, además de los chequeos de una operación o algo, en Estados Unidos no te cubres. Depende qué cubra, tienes que saber cuál es la póliza de ese seguro, porque cada seguro depende de lo que pagues. Depende de lo que pagues. Pero es cara la medicina. Sí, sí. Pero cuando escuché lo de Orlando también, que pagan bastante, pero claro, te cubre todo, te cubre medicinas y todo. Pero, al final, la medicina en Estados Unidos no llega a ser tan, tan cara como uno piensa. Lo que sí no existe es medicina pública. Como acá. Como acá. Como en Argentina. Como en Argentina. ¿En Perú hay? En Perú sí hay. También está colapsada, pero hay. Lo que tiene que Estados Unidos es que no te obligan a tener seguro. En Europa casi que te obligan a tener seguro. O sea, te obligan a estar asegurado. Te pasa algo, tienes que estar asegurado. En Estados Unidos no. No en toda Europa, acá no. Acá la salud pública es para todo el mundo y no necesitas tener privada, si querés. Sí, es un requisito cuando entras como inmigrante. Te obligan a tener que... Claro, tienes un seguro de salud. Sí. Porque no quieres dar carga para el seguro de salud. Exacto. Bueno, el tema de Estados Unidos, pues, es muy controversial porque los mismos gringos se quejan mucho de su sistema de salud. Pero es uno de los mejores del mundo si tienes dinero. O sea, si pagas un seguro de 300 o 400 dólares mensuales, te cubre muchas cosas. ¿Qué tan difícil es conseguir un piso? Llegás. Vos porque tenías a tu novia ahí, pero llegás y que... Es fácil. Es de los lugares que yo jamás he visto en mi vida. Bueno, no he vivido en ciudades tan grandes tampoco. No sé cómo está acá en Barcelona. Implicado. Pero he visto filas de una cuadra para ver un departamento. Y la gente va allá con el dinero en el bolsillo en caso que tengas que cerrar el negocio ahí. Y si no tienes esa historia crediticia, olvídate alquilar un departamento. Vas a apuntar a una habitación, compartir con alguien al principio hasta que figures cómo es la vida en Nueva York. Yo sé que mucha gente cuando llega, pues, por la ansiedad de tener todo resuelto antes de llegar. Pero es lo peor que pueden hacer. Lo mejor es, pues, llegar una semana, dos semanas, alquilar algo temporal y comenzar a ver cómo es la vida, cómo es la movida, preguntar, hacerte amigos. Pero yo siempre lo mejor es que vengan al lugar y coinciden a hacer su investigación. Porque puedes encontrar mejores cosas. Con los papeles, ¿cómo hiciste? Vos te casaste. Sí, me casé. Pero, ¿qué posibilidades hay si me quiero ir a vivir? Imposible, imposible. Imposible. ¿Con un negocio propio? Eso sí. ¿Si tenés un negocio? 100 mil dólares. Depende del estado. Hay de estados que pagas 150 mil, 100 mil, tener una residencia temporal, es una visa de inversor. ¿Un negocio digital da para que te puedas quejar? No, tiene que ser físico. Físico. Sí. Salvo que seas por talento, creo. Igual, digamos, estoy hablando mucho a la ligera, quizás estoy simplificando las visas. Pero yo sé que el tema de ir a Nueva York o mudarse a Estados Unidos es muy complicado el tema de Nueva York. No es como España, que creo que es mucho más receptivo. Lo que pasa es que acá, por la inmigración que hubo en Latinoamérica, muchos llegan con ciudadanía de Italia o de acá, por abuelos, tetrabuelos. Pero no hay esa conexión con Estados Unidos a nivel histórico, con Argentina, por ejemplo, con Latinoamérica. Entonces, la forma de llegar es como muy distinta. Claro. Claro, la forma de llegar, la forma del estado migratorio en Estados Unidos es complicado. Contame la cultura. Tu esposa es estadounidense. Sí, de California. California, Megan. La Megan, como le decimos. La Megan, como es conocida en Internet, en los ámbitos oscuros de Internet. ¿Cómo exportas adentro? Perú, Estados Unidos, viendo en la misma casa y sus culturas. Por ejemplo, no quiero decir que es latino, sino que muchos de nosotros somos muy libres en el tema de planear. Oye, ¿qué vamos a hacer? No sé, salgamos y veamos lo que pasa. No. Basta. Bullet points. De tal, franja, 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 franja. Tenemos franja comercial. En serio. Sí. Y a la hora tal lo hacemos esto. Entonces, claro, Megan me dije, Henry, déjame aprender un poquito a ser como tú y tú aprendes un poquito a ser como yo. Y yo le digo, ya, está bien. Pero es complicado. Gente, ustedes saben que cuando tienen una persona así es como que, para mí es mejor ser más relajado, pero claro, pierdes mucho más tiempo. Pero no tienes el estrés de estar corriendo por horarios. Entonces, yo no digo que yo sea, digamos, nuestro perfil sea el mejor, pero el tema de planear por horarios, con tengo que estar acá a esta hora. Te aumenta la productividad y ganas el estrés. Sí, sí. Eso es mucho, mucho de ciudad grande como Nueva York, porque necesitas correr a todos lados. Bueno, los chicos se fueron a meter al Mediterráneo. Les estoy cuidando las cositas. Ahora se están dando un duchazo para sacarse la sal del cuerpo. Les vamos a preguntar qué les pareció el agua, el mar de Barcelona. Ahí están los chicos esperando a la fila para darse un duchazo y sacarse la sal del cuerpo. Se metieron finalmente en el Mediterráneo. ¿Qué tal el Mediterráneo? Está bueno. Salado, ¿eh? Salado, ¿eh? Se pone picantón. Pero es caliente. Está lindo el agua, ¿no? Es caliente, sí. ¿Había olas? Nada. Nada. Nada, un poquito. Está bien. Lo suficiente. ¿Repetirían? Sí. Yo no quería hacerlo. Y la caro que venga. Hicieron rápido. Y la caro que venga. Y la caro que venga, les dije. No, vamos, vamos. El costo de vida, decime cuánto se necesita si yo me voy a vivir sola. Uy, pero si quieres vivir sola, sola no se puede. No se puede. O sea, si tienes plata, sí. Sí, claro, 3.000 dólares para comenzar. ¿3.000 dólares? De habitación, 2.500. Depende donde quieras vivir. Si quieres vivir en la Loma, pues vas a pagar. Suponete que en Brooklyn, pues en Manhattan es más caro. Brooklyn es 2.000 dólares si quieres ir sola. Un piso, un departamento. 2.000, sí, para arrancar. ¿Y para comer y todo eso? ¿Y para comer y todo eso? ¿Y para comer y todo eso? Pues ya si pagas 2.000 en departamentos que puedes pagar salidas semanales y cosas. Así que yo creo que se gasta. Normalmente lo que pagas en casa lo gastas mensualmente en otras cosas. Mira. Que es 2.000 dólares. O sea, ¿con 4.000 dólares? Vives vivo súper bien sola. Tranquil. Y normalmente tienes que son unos 3.600 euros. Pero digo, vives bien, bien, bien. ¿También se le quita? Si le quita. Hay 1.000 dólares menos, 3.000 dólares estás bien. 3.000 dólares. Pero sin salir tanto. Pero viendo sola, si comparto con pareja. Bueno, en la mitad. A mitad. Yo gasto al mes 2.000 dólares. ¿Y me gana otro 2.000? Viernes te rompe, sábado te rompe y domingo es picnic. Pero allá está. Voy a recuperar. Es bueno, voy a salir. 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 Es bueno, escúchame. Pero allá está abierto todo, todo el tiempo? Ya no. O sea, la pandemia la mandó a dormir en la ciudad que nunca duerme. Yo creo que ellos analizan la cantidad de gente que hay en la calle para hacerseable todo el tiempo. Ahora creo que ahorita este verano va a abrir todo 24 horas de nuevo. El metro es 24 horas, por ejemplo. Porque a mí me costó, el metro es 24 horas todos los días. A mí me acostumbró, me costó mucho acostumbrarme de Argentina acá, que en Argentina no está siempre todo abierto, pero en Buenos Aires. Los kioscos. Antes tenía los kioscos. 24 horas. No, inclusive para ir a comprar los centros comerciales está abierto hoy, domingo. Acá el domingo cierra todo. En muchos lugares de Europa. Bueno, en Alemania también. Te vi, te vi en el video. Frankfurt. Me parece que es una costumbre que si no estás en las capitales, el resto cierra los domingos. No aparece en el programa de la semana, el domingo. No, es que el domingo se cierra. Pero el domingo es más importante. Para nosotros también. Es un tema evidentemente latino y la necesidad. Y acá, ahora, después de la pandemia, algunos se empezaron a abrir porque se ve que hay necesidad de vender más. Pero entonces nuestra cultura es más gringa, entonces. El domingo familiar, salir a comprar. Quizás, pero bueno, es América. Claro. Puede ser. Eso o la necesidad de vender, porque es el momento en el que... Tiene dinero, sale a divertirse y paga. Porque europeos no somos. Entonces europeos no somos. Como si el domingo no nos olvida principal, no tenemos nada europeo. Pensás que era más europeo. No, no somos europeos. No tenemos nada. Entonces, no, mamá. Somos bien latino y yo no tenía idea. Yo dije, bueno, domingo voy a cambiar mis botellitas para comer mi pan con seis cosas, pues, ¿no? No. Cerraba, tengo que aguantar el hambre y irme para la siguiente ciudad. Pero eso es lo único que te das cuenta, claro, que los estereotipos a veces no sirven, pues, ¿no? Ciudad Grande, todo abierto, no existe. No, no existe. Entonces, hay que relajar un poco. Yo te cuento el viaje rápidamente, te vete un insert del viaje. Sí. Nosotros teníamos un perfil, un perfil del que nos levanta siempre. Al final del viaje nos levantó todos los perfiles que nosotros pensábamos que nos iban a levantar. Musulmanes, una mujer sola, un papá con su hija. Nosotros decíamos familia, señoras con religiosos, no nos levantan casi nunca y mujeres solas no nos levantan nunca. Al final nos levantaron. Entonces, el tema de estereotipos no funciona tanto quizás en Europa, no sé, en Latinoamérica tampoco. Los prejuicios no funcionan en ningún lado. En ningún lado, disculpen, pero yo estoy pensando en Latinoamérica, pero Europa me cambió mucho ese tema del dedo. Más que todo, me cambió mucho el tema del prejuicio. Eso quiero, para cerrar y que vayamos a disfrutar de Barcelona, que me cuentes un poco, como latino que viste en Nueva York y que acabas de visitar Europa, ¿qué contrastes encontraste o expectativa versus realidad? Venías con un montón de ideas. Europa no es un cuento de hadas, primero. Venías con la idea de que era un cuento de hadas. Que era mucho más tranquila ya, porque el europeo cuando va para Nueva York dice, uy, mira esto, míralo, tiqui, 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 tiqui. Pero claro, porque depende en qué ciudad vivas, pues, ¿no? Hay ciudades que tú sales y dices, upa, upa. Hay ciudades que tienen zonas complicadas. Ten cuidado por ahí. Pero el que vive en Europa, si tú vives en Europa, tienes un continente de la San Putísima Más. A dos horas tienes que tratar de cultura, otro idioma, cierran los domingos, otra comida, ataza un tren de mundo diferente. Europa, como lugar para visitar, comparado a Estados Unidos, es mucho más rico en cultura, historia, arquitectura. Son más curiosos porque por lo que conocen, culturas diferentes están cerca. Entonces dicen, yo no, y el italiano no es el único idioma que hay. Cruzo la frontera, está el francés, el alemán. En cambio, en Estados Unidos, pues, están muy metidos en la burbuja de Estados Unidos porque, pues, es muy grande el país. Entonces, por ahí que no salen de ahí. Es diferente, es diferente. Me gusta Estados Unidos mucho también. Pero creo que Europa es un continente que todo el mundo de reojo lo mira para vivir, ¿no? No se gana, claramente, no se gana lo mismo que en Estados Unidos. Yo sé que ustedes lo están pensando. Sí, pero allá no ahorra, a ver, allá no ahorra plata. Pero al final te das cuenta que después del COVID nos dimos cuenta que la plata no es todo, ¿no? No. Sí, sí, ayuda mucho, ayuda mucho, ayuda muchísimo. Ayuda un montón, ayuda mucho. Si no tuviéramos lo que estábamos teniendo ahorita, y te das cuenta con el viaje que yo tengo, con el que hice, que ayuda mucho. Pero hay que disfrutar un poco más también, a veces. ¿Vamos a disfrutar a Barcelona? Sí, vamos, vamos, que el día está precioso. Vamos a comer algo rico, vamos a la playa. ¿Cuánto estamos? 29 grados, 29 grados. ¿29 grados? Está bien porque tomemos 30 grados. Sonos 32, 33, te digo. Gracias, Henry. Un placer haberte conocido. No, en fin. Y gracias a ustedes por ver también y apoyar a Caro, que ella vivió la vida desde que comenzó y ahora, ¿eh? Tiene un montón de gente siguiendo la también. Una inspiración para mí, obviamente. Vayan a su canal, vean, likeen, siempre pueden ayudar de un montón de maneras. Lo primero es dando like y comentando siempre buena onda. Por favor, con buena onda. Tengan un buen día, nosotros nos vamos a la playa. Cuídense, chicos, nos vemos. Bye, bye.